Granada Tierra soñada por mí Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti Mi cantar hecho de fantasía Mi cantar flor de melancolía Que yo te vengo a dar Granada Tierra ensangrentada en tardies de toros Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros De sueño rebelde gitana Cubierta de flores Y beso tu boca de grama Jugosa manzana que no habla de amores Granada Manola cantada en conlas preciosas No tengo otra cosa que darte De un ramo de rosas De rosas de suave fragancia Que le diera marco a la Virgen Morena Granada 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 De rosas, de suave fragancia Que le diera marco a la Virgen Morena Granada, tu tierra es toda Llena de lindas mujeres, de sangre y de suave De rosas, tu tierra es toda